Oye, espera un momento. ¿Pilar va con una redactora a los reportajes? Claro, no lo sabías. No. ¿No lo sabías? Ya, es que Pilar tiene que ir acompañada a todas partes y Pilar no sabe hacer nada sola. Ya verás. ¡Pilar! ¡Pilar! Si es que tiene que irme a ti en la joven. Venga, a fuera. Ahora, cuando lleguemos al plató, lo que tienes que hacer es sentarte en el sofá y decirles hola a los dos. Hola Patricia, hola Ángel. Hola Patricia, hola Ángel. Venga. Vamos. Nosotros podemos... Mira, ya verás. No tienen ni idea. No lo dicen. No, no saben. Hola Patricia, hola Ángel. Oye, ¿cómo estás Pilar? Muy agobiada por el tema. Diles que no. Que tú estabas tan tranquila haciendo tu reportaje y lo único que hiciste fue utilizar la misma estrategia que utilizan ellos cuando te ven a ti. Patricia, que no. Que yo estaba tranquilamente haciendo mi reportaje y lo único que hice fue seguir la misma estrategia que usaron ellos cuando me ven a mí. No te preocupes, Pilar. Además, mira lo que publicaba... Mira, sí, sí, es súper torpe. La dejas sola. Bueno, es terrible. Mira, mira lo que publicaba La Razón el domingo por la mañana. No te agobies. Ya verás. Mira la pantalla cara. Te lo voy a leer. Mira la pantalla cara. Yo lo leo. Bueno, espérate, que te lo leo en voz alta. Mira, esto salía publicado en La Razón y abajo hay una columnita. El latón. El que se pica. Te leo. Foto de María Eugenia Yagüe. Los reporteros de Está Pasando se la tienen jurada a Pilar Rubio desde que María Eugenia Yagüe dijo aquello de que había estudiado en la universidad del Kama Sutra e intentan boicotearla en cada acto. La acusan de no ser periodista. Algo que ella nunca ha pretendido ser. Por lo menos hace mucho mejor su trabajo. O sea, que no te... Tampoco... Aquí lo importante es que hemos conseguido que los de Está Pasando busquen cualquier excusa para hablar de nosotros. Y eso es bonito. Es bonito. Y tú ahora les tienes que decir que te vas a ir del plato y que luego volverás para enseñarles el reportaje que has hecho en la Expo de Zaragoza, ¿vale? Bueno, chicos, que ahora me tengo que ir y luego vengo a enseñaros el reportaje que he hecho en la Expo, ¿vale? Ah, vale. Vale. Vale, pues ahora les dices hasta luego, chicos, y a la jauleta. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Venga, chicas. Bueno, no sabe qué hacer, pero es más bien. Sí, sí, ahí. Es que le dicen a la jaula y a la jaula. Los primeros días tuvimos problemas, pero luego ya se ha acostumbrado. Es que era más fácil ponerle a alguien que le dijera lo que tenía que decir que escribirle guiones, porque ya sabes, sin guiones, entonces no, era todo aterrador. En fin, seguimos con lo nuestro. Mira, la que bien se queda ahí en la jaula y hasta que le toque. Claro. Sin ningún problema. Por cierto, en Dónde estás, corazón, hubo más temas. Hubo más temas.